En el taller de fotocómic lo que vamos a trabajar, lo que vais a trabajar es tanto la fotografía como el mundo del cómic. Este que está con la línea de puntitos, suelen ser los susurros, cuando el personaje habla, pero más bajito. Estos son los principales bocadillos que están en los cómics, que nos podemos encontrar. Y debajo tenemos la plantilla del cómic. Lo primero que tenemos que hacer es, donde pone fondo, darle doble clic. Nos sale esta ventana emergente, le damos al OK y ya el fondo se nos ha convertido en capa. Con esta herramienta que está aquí, que es la varita mágica, la seleccionamos y vamos dando a lo verde, a las zonas verdes, que queremos que sean transparentes. Y una vez que está más o menos el contorno ya limpio, ya borrado el fondo y hecha la transparencia, con esta primera herramienta que estaba aquí, que es el cuadro de selección, seleccionamos lo que queremos llevar a la plantilla del cómic. Y nos aparece ya la fotografía en la plantilla. Claro, la fotografía siempre nos va a aparecer en un tamaño bastante grande, porque tiene más resolución la fotografía que lo que es la plantilla. Entonces ahora lo que tenemos es que escalarla y hacerla más pequeña para meterla en la viñeta correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!